Un aplauso para Daniel. ¡Bravo! ¡Bravo, Daniel! Gracias, querido. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? No lo veo en el 2002. No, no lo vimos. No lo vimos después. No lo vimos. En el 2002, 2003, esa época dorada. Y ha viajado y ha participado en cosas. Las cosas que ha hecho en estos años, Daniel. Sí, gracias a Dios, sí. La profesión, la verdad, me ha dado muchas satisfacciones, entre ellas el poder viajar y hacer lo que amo en otros países, que es para mí lo más grande. Poder trabajar y viajar es genial. Seguro, porque uno habla, ¿verdad? Uno, a ver, sin desmerecer a nadie, pero uno dice mago, en Uruguay, mago, bueno, mago, va a trabajar en un programa, capaz que haga un programa infantil, va a hacer tablados, ¿no? Claro, sí. Pero Daniel, además de hacer todo eso, porque hizo programas de televisión, todo, 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 no, Carnaval no hiciste nunca. No, no, me faltó tablado. Él está haciendo su magia por el mundo. Sí, 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 principalmente por América, estuve algunas participaciones en España, pero principalmente en América, Estados Unidos, hasta abajo, casi todos, me quedan un par de países así de América en donde no he hecho mis shows, pero sí, gracias a Dios, unos 30 o 40 días al año estoy fuera del país. Es bastante. Sí, cantidad. Y ahora que nació mi hijo, menos días, pero... ¿Cuándo nació? Nació el 10 de septiembre del 2015. ¿10 de septiembre? 10 de septiembre. Un crack. Es bueno, ¿no? Es un crack. Es de lo mejor. El 10 de septiembre, crack. Claro, sí, sí, sí. Seguro, un chaco. Es un genio. Y nada, bueno, eso me ha permitido quedarme más acá también en Uruguay, el hecho de disfrutar más a Joaquín. Pero ahora que está más grandecito, ya hemos viajado y todo. Nos fuimos hace un par de meses a Costa Rica, con mi señora y con Joaquín también a trabajar. Y ya después aprovechamos de hacer playa, o sea, que era como una mezcla de trabajo y placer. Pasa este currito acá y después nos vamos a tirar un poco la arena. Vos trabajá y después dame cuatro días de playa. Está bien. Y ahora, Dani, ¿en qué andás? Ahora, bueno, estoy con la tercera temporada de Mentiras Verdaderas, que es el espectáculo en Teatro del Mubi, que arrancó en enero desde el año pasado. Ya llevamos 35 funciones. Y la verdad que es un... No puedo creer el éxito que ha tenido en cuanto a la gente. La respuesta de la gente es muy buena. Y yo estoy muy contento con este espectáculo. Es un espectáculo diferente a lo que he hecho hasta ahora. ¿Por qué? Porque si bien hace cinco años que estoy en el Mubi, haciendo siempre un espectáculo distinto, este tiene como más trabajo teatral. Traje un mago argentino que me vino a hacer como la dirección artística y a coachear los efectos mágicos. Y otros magos de acá de Uruguay también me ayudaron a crear estos efectos de magia. Y tiene como un guión que te lleva a recorrer en esa hora cinco partes del espectáculo. Se llaman mentiras verdaderas. Y la idea es recorrer verdades que yo creía que eran ciertas de chiquito que después se transforman como mentiras. Que pongo en duda si es verdad o mentira. No sé, las predicciones. ¿Es posible que una persona pueda predecir el futuro? A mí de chico me asustaba cuando alguien hablaba de Nostradamus. ¿Qué pasaba en Nostradamus? Y bueno, en el show hablo de Nostradamus y hago tres o cuatro ejercicios de predicciones. Yo vi uno. Uno vi que me quedé. Sí. El que después al final sacase un sobre cerrado donde está todo lo que la gente pensó o dijo en algún momento. Sí, sí. No, eso es terrible. Sí, son juegos lindos. A mí me gusta mucho el mentalismo que creo que es lo que hoy en día la gente disfruta más. Que es no el material de un mazo de cartas o un aparato. Sí, el conejo. Si no es nada, un sobre, un papel, dame un elemento y hacer magia con eso. Y crear la ilusión de que se puede leer la mente. Porque todo lo que yo hago es toda ilusión. No es que tenga un poder especial. O sí. No, no lo tengo. No, nunca lo sabe. No, no lo sé. Es una mentira verdadera. Hace poco me mandaron esos gifs que alguien te manda por WhatsApp y todo lo demás. Y hay un tipo, de verdad fue esto. Como yo, ahora vos, está entrevistando a otro. ¿Lo viste? No, es terrible. Si lo podemos poner, ponga algo. Es buenísimo. Es el tipo que le dice, ¿usted qué hace? Yo predico... Puedo ver el futuro. Puedo predecir el futuro. Y el otro lo hace, ¡pah! Y lo mata con un cachetazo. ¡Ah, no predijo eso! Es muy bueno. No, no, es muy bueno. Pero parece que es en serio que lo hace. Sí, bueno, por eso. Hay gente que dice realmente tener poderes. Yo lo pongo en duda porque, bueno, soy ilusionista y estoy acostumbrado a estudiar sobre ese tipo de cosas y saber qué forma de hacerlo, de qué forma se puede hacerlo. Pero hay gente que, bueno, dice tener eso. Capaz que sí, capaz que es cierto, no lo sé. ¿Cómo te llevas con...? Porque sos uno de los artistas, mago, pero artista al fin, que hacen más eventos en este país. Estoy seguro de eso. Pues así. Lo veo. ¿Cómo te llevas con...? Porque el uruguayo, viste, que es terrible, ¿no? ¿Y cómo te llevas con eso? O se te acerca o mismo te grita de la silla, viste. ¡Ah, bueno! Eso, lo tenías abajo de la solapa. Tenés en la manga, se te nota. Se te nota. Sí, o si no, el comentario que le hace a la novia, viste. Esto lo hace así, esto lo hace así. Seguro, ahí va. Siempre hay, en todo tipo de público, hay la gente que disfruta la magia, que dice, yo sé que hay un truco, pero no quiero saberlo. Y la gente que disfruta también al tratar de descubrir lo que me parece válido. Por suerte son los menos los que lo expresan como para estropear el show. Porque esto es un espectáculo, la realidad es pasarla bien. Pero sí, bueno, cada tanto pasa alguno de esos. Y he aprendido, gracias a mi esposa, a calmar mis ansiedades. Antes como que le remarcaba delante, del mirá, esto no es así. Y creo que cada vez que mi señora me miraba me decía, te calentaste ahí, ¿no? Era como que aprender a controlar eso y aceptar que la gente también disfruta el tratar de descubrir el secreto del mago. Y esto es válido. Sí, a mí me encanta este... no. Hay gente que gusta maravillarse. No, a ojo, miro y digo, pucha, ¿cómo lo hizo? Pero más allá de eso... Es que yo siento que a veces es ser afortunado, porque yo que sé el truco de magia, a veces veo un mago y no puedo asombrarme porque sé qué es lo que hay detrás. Seguro. ¿Te has asombrado con algún mago? ¿Qué mago te asombra? Copperfield. No, hay muchos. Bueno, Copperfield me asombra a dos partes. Yo lo admiro muchísimo a Copperfield, me parece que como showman es uno de los mejores. Juan Tamariz es otro mago que admiro, español, con 74 años, que cada vez que le veo hacer magia, no me interesa cómo lo hace porque realmente... Primero porque a veces no sé realmente. Y otro porque no me interesa porque me asombra realmente, me encierra. David Blaine es un mago callejero que es para mí genial. Que levitaba. Sí, que hacía de todo y ahora tiene unos especiales nuevos. Más que la levitación que después yo sé... Claro, como le lo revelan. Lo de las cartas me mata. Claro, los juegos estos mentales, por eso a mí me asombra mucho. Darren Brown es otro que no tengo ni idea cómo hace la mayoría de las cosas, un mago inglés. Y por suerte hay muchos. El nivel de la magia ha crecido muchísimo. Acá en Uruguay también ha crecido mucho el nivel de la magia. Eso es lo bueno y muy buenos magos. Antes, porque va a ser... Él va a ser... ¿Cómo decís vos? No se dice el truco. Yo le digo juego, juego de magia. Pero se puede decir truco. Va a ser uno. Va a ser desaparecer a una persona del panel. Tengo unos amigos que se engaran de eso. No es difícil... No. ¿Tenés? Tengo unos amigos. Bien. No es difícil suponer quién es. Daniel Alejandro. Muy bien. Dani... No, que preguntes. Ah, claro que la preguntes. Tranquilo, tranquilo. No es él, no es él. Dani, ¿te ha tocado mirar a magos truchos? Sí. A mí... En realidad las cosas que más me duelen es cuando veo mala magia. Chanca. O sea, no, por ejemplo, a veces me dicen... Decilo, chanca. ¿Qué opinas del mago enmascarado? Más que el mago enmascarado, prefiero cuando el mago es mal mago, que no entretiene, que no transmite. Me ha pasado, sí. No voy a mencionarte. No me pidas nombre porque... ¿Pero hay muchos magos truchos en Uruguay? No, capaz que hay un par, dos o tres, pero no, no, truchos no, no. Por eso te digo, el nivel de la magia acá en Uruguay es muy bueno. Sí, quizá, algunos en los que les cuesta estudiar un poquito más y que salen con dos o tres juegos de magia, hacen un feo de magia. No voy a nombrar, pero... No, no. No. ¿Alguien? Dani, bueno, después de la aparición de este famoso mago enmascarado que les descubrió la mayoría de los trucos a los magos. ¿Qué pasó en la interna de los magos cuando vieron ese programa que les descubría absolutamente todos los trucos? ¿Y qué pasó en la magia de acá del Uruguay? Si se inventaron, se renovaron, ¿qué fue lo que pasó? Bien. Está buenísimo. Mucha gente lo quería matar, o sea, muchos magos armaron grupos de magos de que ya sé dónde vive y que... Ya sabemos quién es. Eso sí se supo enseguida que era Valentino, sí, porque era un mago de trabajar en Las Vegas y el estilo de hacer magia, el primero, porque después fueron cambiando los magos más cargados, fueron varios, pero el primero era Valentino. Bueno, y muchos los querían matar. A mí siempre me pareció que hizo más bien a la magia que mal, porque vos decías, si se renovó, la gente, los magos tuvimos que aprender a renovarnos porque se arreglaban estos secretos que eran antiguos, tenían más de 100 años, entonces empezaron a buscar cosas nuevas, que eso estaba bueno. En la magia de Uruguay lo que pasó fue algo muy interesante, yo no estaba todavía metido en la magia, pero magos de renombre de acá del Uruguay, Sergio, Gazán, Richard, y no quiero mencionar más porque me voy a olvidar, empezaron a pasar en Canal 10 el programa, en un programa que se llamaba 60 Minutos con Rosario Castillo, y al segundo o al tercer programa que empezaron a pasarlo, estos magos fueron, en una buena, a ofrecer, a hacer magia en el lugar del mago mascarado, y lograron cortar al mago mascarado y poner durante dos o tres meses un espacio televisivo de magia de los magos uruguayos, entonces estuvo muy bueno como la unión de los magos, hizo que en tres semanas se cortara el mago mascarado y pusieran magia en la televisión, eso estuvo bueno. Muy bien, qué grande, a mí yo, la verdad no, porque aparte viste que te, vos ves el truco, la ilusión, y vos te asombran, y vos decís, wow, y lo otro no me causa tanto efecto, porque decís, ah, esta borangada era. A veces decís, está tan sencillo y me asombró así. Porque uno cuando mira y no sabe, le busca lo más difícil, lo tiene escondido adentro del coso, y lo tenías ahí. A veces la respuesta es la más sencilla, ¿no? La más sencilla. Sí. ¿Quién sigue? Yo sí. Ah, perdón, perdón. Perdón, dale. Dani, yo te iba a preguntar, ¿se puede vivir de la magia? Y te pregunto en este contexto, viste que hay muchos niños que su sueño es ser mago, que dicen, ¿qué querés ser cuando seas grande? Ser mago. Y a veces quizás se da la situación de que cuando los padres se enfrentan a niños, adolescentes, o quizás un poco más grandes, me quiero dedicar a la magia, y dicen, no, bueno, pero buscate un trabajo y hace magia. Entonces, viene por ahí mi pregunta, ¿qué le dirías a, bueno, a la gente que está del otro lado, en ese sentido? No, vivir se puede vivir, acá hay varios magos que trabajan de la magia, y si es como pasión, podés vivir de lo que sea, lo que tenés que tener también, capaz que eso es lo que llaman suerte, que es eso, el esfuerzo, es decir, tipo, me voy a forzar para que me trate más, y si no tengo trabajo, buscar la forma de salir. A los chicos les digo que, aparte de la magia, que estudien otras cosas, que está bueno, a mí, mis padres siempre me involucraron en eso, me apoyaron en la magia de chiquito, yo nunca tuve otra profesión que no sea la magia, pero siempre me decían, estudia primero, y después la magia de secundario, hasta que terminé de secundario, y ahí ya pude dedicarme a la magia. Se puede vivir de la magia, lo que hay que hacer es, sí, estudiar otras cosas, yo ahora de grande me recibí de licenciado en comunicación, para apoyarme a la magia, pero siempre como para decir, tengo un estudio previo para poder hacer otra cosa. Mi tía, cuando me puse a estudiar la licenciadora en comunicación, me decía, qué suerte que vas a estudiar algo, al fin vas a poder trabajar algo, como la gente, como diciendo, pero no, se puede ser mago. Y eso es la gente que no conoce, porque lo que hacemos nosotros es todo joda. Sí, claro, es todo joda, todo. ¿Cómo decía la mamá? Siempre digo lo mismo, la mamá de Humberto le decía a Humberto Vargas, dice, andá al canal, nene, peor es trabajar. Sin duda. Siempre le decía eso. Me tengo que dar una pausa, chicos, y seguimos con Daniel, pero tengo que hacer ya la pausa, porque se viene, qué va a ser, guarda, guarda luego.